Damos inicio a esta inauguración de esta su casa, porque esta es casa de la militancia, casa de los simpatizantes y casa de los que queremos un mejor ojinaga. Así que, adelante compañeros. Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias. Quiero, pues, felicitar el gran esfuerzo que hacemos en conjunto por parte del Comité Ejecutivo de Estatal, pero sobre todo por la iniciativa, el entusiasmo y las ganas que le meten aquí los compañeros. No podríamos nosotros desde luego atender este local también ubicado, también posicionado y sobre todo el trabajo que le meten, el hecho de que no tengamos que andar pagando, sino la mano de obra que nosotros le ponemos a estas cosas, es más valioso. Nos sentimos con más ganas, lo queremos, lo vamos a cuidar. Y sobre todo quiero felicitarnos a todos ustedes, compañeros de Ojinaga. El hecho de que ya estén pensando en pasarle la estafeta a las nuevas generaciones. La verdad, no se imaginan el gusto que me va a ver tantos jóvenes. Mujeres jóvenes y hombres jóvenes, en un momento determinado van a venir a hacer nuestro relevo generacional. Nos surge el relevo generacional en la izquierda, porque solamente ustedes van a poder darme el contenido a lo que en la cuarta transformación nos venimos proponiendo. La continuidad de lo que ha iniciado el licenciado Andrés Manuel López Obrador en este país, en este proyecto de nación, solamente se puede llevar a cabo pasándole la estafeta a los hombres y a las mujeres, comprometidos con una sociedad lastimada, dejada, una sociedad que había pasado a ser el segundo plano en este país con los anteriores gobiernos, pero que ahora esa sociedad es la que ocupa el primer plano. De tal manera que yo les agradezco mucho y sobre todo valoro, en lo que vale, el tema de la inclusión de sangre nueva. Muchas gracias. 1, 2, 3, vámonos. ¡Bravo!